Hola, estoy aquí en el alto de Santa Helena, el mirador que llaman, y me encuentro con este espectacular atardecer, hoy en concierto de los Gansarroises. Miremos qué belleza del cielo. Buenas noches les hizo a esta gente, ¿no? Que vive el rock and roll, pues, y esta bella tierra que es Medallo. Una belleza de atardecer. Una maravilla. Allá abajo se concentra la gente para ver el concierto de los Gansarroises. Medellín, lo mejor. Gracias por ver.